10 segundos remaining Phantom Events Ha perdido bastante por la tendencia Abajo se curtió Pero muere el pelea, no? Pero que va a pasar? Llegar a matar a alguien abajo Si esta en lo mismo, esta muerto no? Porque tiene Pain y Fire todavía SACRES esta controlando la liga por completo Es distinto o es la iniciación Termina siendo bastante incómoda no? Lo termina peleando también El daño de la misma forma es bastante elevado Y probablemente Duster vaya a tener problemas Alon nuevamente por ahí, tiene que cuidarse Axel, que va a hacer? Termina cayendo ante el daño por parte de Void Spirit También han puesto Sentry, ya no tiene todo O alguna spell, esta en cooldown Kingao es el siguiente objetivo, Michael Esa por ahí también tiene que tratar de tener cuidado Y el equipo de... De Mandy, esta trabajando muy bien el Snowball Por ejemplo, que va a tomar Y ante eso va a tener problemas, nuevamente Termina utilizando el Tsukushi SACRES que tiene problemas Y va a tratar de jugar con el Hammer Y va a encontrar finalmente un poco más de tiempo Tiene timelapse y puede utilizarlo Mira como que el Espacio finalmente está Cretija a la marca Ante esto también cae Dumbraker Ahí follow up, no te olvides En camino se encuentra ya Lumiere Y Lumiere puede cambiar esta situación Jagger ilumine Mira esa usida de la Weaver que no es suficiente Y respuesta finalmente con Marcy Va a llegar a caer Lumiere Ante el trabajo de SexyFat O sea, prácticamente es... Jugar de esa manera y como estas controlando Nuevamente con Michael, cuidado El Magnetal que viene haciendo bastante daño Al mismo tiempo, aparece Lumiere con el Bond Para intentar ir en contra de ¡Honda H! Que tiene poquita vida Pero SACRES va a llegar con el Tsukushi A limpiarlo, a sacarlo del juego Y con esto finalmente encuentro una diferencia bastante importante Y Kingao para limpiar la Wave Mira como incomoda ahí Kingao Arena termina siendo utilizado Y también clavando lo que viene a hacer esa Templar Assassin Juega dentro de ella Pero también el Wukong's Command El Roshan que termina cayendo Y el hombro va a tomar Ante esto Blinding Line termina siendo utilizado Y SexyFat tiene que retirarse Con esto no acaba todavía Ice Blast termina siendo utilizado Y con ello hay también un Illumine Para intentar frenar o poder iniciar Lamentablemente no hay follow up Y Kingao se da cuenta de esto JH de la misma manera Tiene el Astral Step Michael lo termina silenciando Yo el Magnetic Rift Y adiós con la vida de JH Incómodo el trabajo de Michael A ver cuidado en este caso Que termina siendo utilización Sobre lo que sería mismo Don Breaker Si no es SexyFat Cuidado nuevamente El es un que termina conectando En contra de este Y aparece Void Spirit con el Ice Para que recibe todo el daño posible Kingao también está En una situación bastante similar Llega a utilizar el Astral Step Ahora ya no hay otra habilidad Todo está en cooldown Abre solamente Lumiere La regeneración Por parte de Don Breaker Pero también podría hacer La liquidación de esta Y Duster va a llegar a morir El daño del Merc Don Breaker Con muy poca vida Llega el Swarm Lo logra esquivar Y Duster agarrándose de la cuerda Finalmente para evitar de que muera Mientras esto ocurre En Mandy En una función completa De lo que viene a ser Cortar la wave Y jugar con el Backdoor Protection No creo que puede llegar a matar a uno A ver Cuidado Ice Plaster viene a ser utilizado El control termina siendo En contra de Miss Mancing Apparition Lo logra salvar por algunos segundos Pero antes de ello Va a llegar a morir Lumiere aparece Nuevamente el Stub En contra de Mandy Cae es una mantequilla Siguiente objetivo Podría ser finalmente el Mars O aún mejor todavía Podría ser el Void Spirit Pero antes de esto La lanza termina siendo utilizada Y el daño En contra de este señor Podría generarse Se acaba el tiempo del Roshan Pero también Caen tres jugadores Del equipo de Furia joven Lumiere que quiere tratar De ir en contra de Kingao Se mete a la cocina Trata de llegar Llega el Stub Vamos a una segunda carga Yul Scepter Y finalmente Empuja Muere Algo fácil Y sencillo Que lo hace ver Sacred Y es una victoria Para el equipo De Infamous Gaming O bueno Esta nueva teamfight Y ahora si La hace completa La Teamway Para la foto Con Alon Eliminando a Duster Pero ahorita Nada más va por el Para evitar el control De este lancer Cae Ancient Apparition Y van a intentar Ir en contra de Alon Pero Alon Está con Mjolnir Y esas copias Que desaparecen En realidad Sabe perfectamente Sigue pegando Double Que ha sido utilizado Hay arena Pero no le importa nada Sigue en la misma continuidad Ante esto Alon Ya se le acaba Acabar el timing Jota H Encuentra diferencia Y también Sigue en el caer Termina Ciento Michael Magnetize A la mano Y Lumiere Se retira Nunca hubo Wukong's Command Retira Están a la roca La partida Ok Lumiere Utiliza el Wukong's Command Se le acaba el tiempo Del BKB Se le acaba el tiempo Del BKB Tiene que retirarse Ante esto Llega nuevamente La roca Que pasa con Mandy Recibe mucho daño Mandy se muere Y tiene Viva Pero siguiente objetivo Ahora termina Siendo Duster Y el show Continúa Porque hablamos También del Posiblemente Boite Spirit Patitas de araña Para salir de ello Nuevamente Tiene Astra Que puede llegar A utilizar A Llega Redman Para controlar Michael Que intenta sobrevivir Aparece Y ahora Lumiere Intenta pelear Lo sacan de su base Y con esto Creo que mantiene Un buyback Para el equipo De Infamous Pero un buyback Que obviamente Vale bastante la pena Pueden seguir El primero en caer Quien puede ser A ver Cuidado ahí Mandy Que trata de obtener El target Trata de ir en contra De este Monkies Sexty va de la misma manera Pero Lumiere Termina sobreviviendo Y Axel También de la misma manera Lumiere quiere que lo maten Él tiene en Russian Aparece Michael Con el Magnetize Activa la manta Trata de ir en contra De Lord Spirit De la misma manera Podría ser en contra De Lumiere Sigue peleando Mantic contra el mundo Pero no es suficiente Y un Scepter Para tratar de controlar Finalmente este Boy De Spirit Y podría cambiar En contra de lo que Viera ser Keeper of the Light Pero también Kigao se me muere Ultra kill Para Lone Pegando Sin que nos demos cuenta Es mi only Que incómodo Termina siendo Y con esto Ya prácticamente Estás dejando Toda O bueno Toda la partida Para la escuadra De Infamous Sabiendo de que No hay buyback Podría en el medio En una partida De 35 minutos Solamente se encuentra El Boy de Spirit No hay arena También Es los Megas Que solamente Se ha encontrado Y parece que Terminas peleando Otra vez Podría ser El kill En contra de Dusters Podría meterte De cara Cuidado con JVH Nuevamente Bonde el Strike Y cae bastante rápido Lo mismo En contra de JVH Y un Scepter Para necesitar Protegerse Pero está muerto Y es un GG Well played Y la victoria Por parte del equipo De Infamous Gaming Oh Incluso ahorita Tienes una Queen of Pain En contra O sea Es más incómodo Tal vez Saca en alguien Que farme En medio Take your pin El Pukki está con Double Damage El Pukki está con Double Damage Y tiene Bonde el Strike Que puede llegar a utilizar En este caso El Barça tiene DT Es muy fuerte El Cyber Humming Missile Mira con lo que hay Sony Wave Utilizado Bonde el Strike También Y va a llegar a morir Lo mismo podría ser En contra de King Gao Y King Gao Se da cuenta de eso Pero el Rocket Barrage A manos del Chavito Marca la diferencia Con eso Tiene que tener cuidado Nuevamente El Shacken Termina así utilizado Y llega El Shadow Strike Alón Que no tiene Blink Está en cooldown Pero tampoco tiene mana Y hablando de top También podría haber muerte Al final En contra de Sakret Va a llegar a stunear Llega la lanza El Chavito Que no se encuentra tan lejos Y cuidado con ello Pues también Mira abriendo la arena Trata de salir de la arena Mandy Llega Alón Será suficiente Le queda un reicliqueo Y caen los dos jugadores Por parte del equipo De Furia Joven Todo dentro de la arena Por parte de Sakret Y ante esto Ya marca una buena diferencia El sustain que tuvo Con el Juro Defense Termina siendo bastante bueno Sé consultar Sé que los gringos Lo puso D&M Pero Furia Joven No sé de dónde salió Cuidado Sakret termina siendo utilizado Un kill bastante Temprano lo que viene a ser Ese Keeper of the Light Y el siguiente objetivo Termina siendo la torre Ante esto JH Sabe muy bien Que tiene el Faceship Puede esquivar digamos Alguna Spelly Ante esto Y con la terminación utilizado También termina marcándose En contra de Dastry Cuidado con el ser Que termina siendo utilizado Y el daño Termina siendo muy elevado Y con esto Probablemente kill En contra de Alon Que va a llegar a morir Trincoil utilizado Y además De lo que viene a ser la arena En el caso de Sakret Termina siendo las cosas Muy prácticas Light of Feast Por parte de Mandy Y probablemente Muera aquí Este Puck Aunque hay respuesta Bundle Strike Que justamente Llega al margen Y también Michael Que intenta cambiar Un poco este rumbo Al final El tradeo termina siendo De 3 a 2 Pero en base a peso Creo que el equipo De Infamous Termina saliendo victorioso Y no es un héroe Que farmea rápido Necesita los tools Tiene un Ember Como para correr Hacia ellos De buen es Light of Feast Calldown termina siendo utilizado El combo del Wukong's Command También es bastante importante Y probablemente King Out También se va a llegar a morir Ante el daño de Illuminae Tan solo 50 de vida Termina salvándolo Pero llega la lanza Y con esto Hace mucha incomodidad Mientras tanto A Lum Con el Sonic Wink Elimina a Mandy Y le cae su respectivo Tip Ya llegando a una diferencia Y el siguiente objetivo Va a ser Timber Si quieren el Team Wipe Quieren el Team Wipe A ver si lo consiguen Timber Ya han utilizado la cadena Nuevamente Aparece Lumiere Y va a llegar a morir Ante el daño De Michael Ahí está el Team Wipe Por parte del equipo De Infamous Demasiado Si Si Tensi en level Oh Y de estar Con Michael Bastante O sea Está muy pegado Y Duster También va a llegar A morir Bastante rápido Adiós con su vida Entonces Recibe el Arrow Por parte de Lumiere Y Leo De la misma forma Puede intentar frenar Llega el stun Respuesta con la arena También con La misma lanza Y esto es bastante complicado El Double Kill Que termina siendo utilizado Dentro de Sakrit Y con ello puede tomar Follow Up Llegan las estrellas Pero al mismo tiempo El Wirling Death Por parte de Sexy Fable Aunque esto No termina siendo De la mejor forma Ojo Mismo God Rebuke A manos de Sakrit Chakra Mi Timber Chain Y con eso termina Sacando la vida De este Mars A ver Silenciado Mandy Una nueva muerte El 0 a 5 Y obviamente Va a seguir Nuevamente Chakra utilizado También llega el stun Link as well Llega el Arrow Para intentar controlar Y te llevaste la muerte En contra de ese Mars Pero Alon Alon es sin par de Quiere tratar de cambiarlo Pick Off Y ahora termina siendo El Pug Al mismo tiempo De Crimstrow Y nada más Queda Sexy Fat El daño elevado Lumiere que está Sabe perfectamente Perfecto el trabajo Por parte de Sexy Fat Pero no lo suficiente Espera el Bond Del Strike Como aguanta Como aguanta Sexy Fat Pero Te has llevado kill Al menos En este Gyrocopter Es una teamfight A favor Dentro del equipo De Infamous También estás con El Humming Missile Y el tema Ahorita con Michael Es intentar controlar A ver Todo en contra Del tronco Rocket Barrage Call down Y adiós Me vas a hacer Ahora King out De la misma forma Y el trabajo Que probablemente Va a ser Controlado Por Sexy Fat Entre comillas Está silenciado Ojo con JH Llega el Dream Coil Todo en pleno Wukong's Command También la arena Y del resto Se encarga El Gyrocopter El combo de Axel Y support Esto es un carry Miren ese Gyro Con los items Que maneja Termina siendo Mucho problema Y siguiente objetivo Podría ser el Pug Trata de retirarse El daño elevado Ultra kill Por parte de Axel Axel Con este Gyrocopter Por eso Es que se lo banean Es posible Viejo O sea Creo que es bastante Oportuno Una que otra opción Nuevamente Bond del Strike Ha utilizado Todo en el Wukong's Con Mad King Aunque cae el instante Al mismo tiempo Que Duster Y el siguiente objetivo Termina siendo el Pug En la arena Atrapado Y JH Que sabe muy bien Que al menos Está en su torre ¿No? Al mismo tiempo Del Illuminate Tiene que tener cuidado Mandy nuevamente Mandy que puede morirse Mandy que se muere Mandy ¿Qué número de veces Es esta? Bumble Strike Team Wipe Dios mío Paren esto Apaga Apaga mamá Apaga la tele Para los niños Orquid Malevolence Tiene que forzar el Jules Tiene que forzar el Jules Llega nuevamente Por ahí La doble opción Para tratar En contra de Sexy Fat Obviamente hace bastante daño Sony Wipe utilizado Para tratar En contra de Timbre Y Alona Encuentra el kill Pero Mars En la misma media Cae Y Mandy Aparece nuevamente Mandy aparece nuevamente Pero Mandy Puede llegar a morir Creo Mira cuánto daño Terminan haciéndole Cae Mandy Mandy Está 0-10 Nuevamente Podría ser en contra De Kingao Podría ser en contra De Duster Activa BKB Siguiente objetivo Triple kill Por parte de Dallon Llegaba el ultra Dallon Termina blinkeando Finalmente Y ante esto No es tan bueno Y si encuentra Una Team Wild Va a ser muy malo La verdad Uy dado Llega la arena Todo en contra El Greenstroke También el Jairocopter Es peligroso Calldown Yulsepter Mandy Para no perder La cosumbre Nuevo kill Lo mismo en contra Del Pug No se encuentra Por ahí Tanto la mirana Y tampoco Está este Timberso Alon y Lumiere Rompiendo todo Lo que puedan Ya quieren Tomar Rax Ya es minuto 25 No quieren alargar Esto Calldown Mientras el Jairocopter Termina parando Segundo con Sakrid Toma la muerte En contra de Mandy Ahora el siguiente objetivo Podría ser Timberso También se muere Cuidado Zenigweb Que está siendo guardado Y también hay BKB Para intentar cambiar ello Se muere Mandy Nuevamente Está estuneado Y también silenciado Acabado Pisoteado Muerto JH De la misma manera Tiene que salir de ello Pero es un GG Wellplay 54 a 16 Y casi 30k De Network Infamous Gaming Con gran diferencia En este game 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3